Periódicos. Excelsior. Cancillería vigilará a agentes extranjeros. Quitarán facultades a la Secretaría de Gobernación. Se prevé que esta semana el Senado apruebe la iniciativa para crear una legislación que regule la presencia en nuestro país de elementos y agencias de otras naciones. Reforma. Pelean con amparos el autoabasto de luz. Llueven impugnaciones contra prohibición de la Comisión Reguladora de Energía. Busca iniciativa privada a asociarse con generadoras para tener mejores tarifas y servicios. El Universal. Contagios se duplican en 200 colonias de la Ciudad de México. En una semana pasan de 2,719 casos activos a 5,829. Sheinbaum dice que la alza es porque se realizan más pruebas para detectar COVID-19. El Financiero. Ven positivos cambios en gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Equidad. Dice el presidente que busca honestidad en hombres y mujeres. The New York Times. Biden elegirá a un general retirado para liderar la defensa. Un comandante en Irak nominado sería el primer jefe negro del Pentágono. The Washington Post. Cerrar la brecha de confianza en las vacunas. Con antecedentes de maltrato, los afroamericanos eliminan el enfoque de la inmunización. El país. La segunda ola supera ya la primera en muertes en Europa. La mayoría de países de la Unión Europea han registrado más fallecimientos por COVID-19 a partir de agosto que los primeros meses de la pandemia.